para todos ustedes, para que sigan bailando, sigan disfrutando en esta velada sensacional con la música desde la ciudad Cumbia, Tamaul, Naracruz sus amigos del sombra de los teclados de allá Merito, cerquitos de Tampico, Tamaulipas sigamos con más ambiente, más música para que sigan bailando, sigan disfrutando esta noche, para la raza del lujo tepecita, se va a saludo, por ahí estuvieron con nosotros acá en Rosito para la raza de Siete Palmas, también hay amigos de aquí aquí los Siete Palmas para todos ustedes, se va a saludo seguimos con más ambiente del disco número 12, seguimos adelante ya lo sepan poquititos pero bonitos, se llama el tema de Cumbia de mi tierra poco poco buena como quieren bailar esta función de esta función, del disco de mi tierra como quieren bailar esta función de esta función, del disco de mi tierra hay dos hijos de todo mi corazón para que sigan con el camino a fiesta que sigan con el camino a fiesta para que sigan con el camino a fiesta para que sigan con el camino a fiesta 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 para 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 que sigan con el camino a fiesta ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!